Que el pueblo organizado se ve, fueron y se presentaron, bendito, ante el canal 33. Que tiene loca la gente, disociados por doquier, para crear descontento, bendito, ya lo hicieron una vez. Cuando el golpe le tumbaron la señal a BTV, un gobernador que anda echando vaina otra vez. Un exalcalde había cerrado también a Catia TV, y la tal Comisión de Derechos Humanos no los vino a defender. Hablan mal de los cubanos, barrio adentro hay que ver, llámanlo, ven a mis hermanos que aprendieron a leer. Algunos jefes de iglesia disfrazados se pueden ver, son lobos y se hacen pasar por ovejas, son mercaderes de la fe. Escondieron y secuestraron la harina y el café, metanlo preso carajo, pa' que no lo vuelvan a hacer. Dañaron y sabotearon, pedevesa, mía de usted, mira ellos se van chillando la nada, se van pa' los United States. La única ley mordaja, la aplican ellos se ven, y lo bueno que en el país pasa, no lo van a ver por la TV. Cochino no come jovo, porque no mira pa' arriba, yo soy el del Viernes Negro, el que devaló el Bolívar. Tú a mí no me jodes, le digo a un periodista y no lo acusaron de dictador, mucho menos de comunista. Venezolanas, venezolanos, pasan el suelo sin caché, lumpen y proletariados, yo a ustedes nunca los robé. El gocho pa' 2018, cuando vuelva a reencarnar otra vez. Me habla el candidato, pa' salvarlo otra vez. Me escapé del ancianato, esta vez cien mil casitas le haré. Son cosas que me contaron, creo que yo nada inventé, que si se mete con el pueblo lo volvemos a José. Son cosas que me contaron, creo que yo nada inventé, que si se meten con el pueblo lo volvemos a José. Son cosas que me contaron, creo que yo nada inventé, que si se meten con nosotros lo volvemos a José. Vayan a decirlo, sería que estamos transmitiendo en vivo por VIVETV. Muy bien.